Sí, ya. Hola principescos, bienvenidos a un nuevo vlog de parkour. Hoy estamos con... Javi. Hola, ¿qué más? Juan. Rubén. Y Carla. Sinceramente no me apetecía mucho grabar. Hace mucho calor y últimamente me pasa eso. Estoy como desganado de grabar, pero si no, no subo vídeo y eso no puede ser. Así que hoy vamos a grabar un poco de parkour de lo que salga, chicos. Así que nada, espero que os guste el vídeo. Dadle un buen like desde ya y dentro intro. Mi nombre es Prince Parker. Fui mordido por una araña radioactiva y durante los últimos 10 años me he cosplayado y hecho parkour como Spiderman. Bueno, tenemos a Carla aquí pensándose la Prezi. Es una buena Prezi, ¿eh? Son nueve pies, no está nada mal. Ha llegado ya muelles, así que ya es darle de una fuerte. Mentalízate y dale caña. ¿Preparada? One, two, three. Voy, voy. 346 minutos más tarde. La ha dado con ganas, la ha dado con ganas, sí, señor. ¿Qué es lo que le falta, chicos? ¿Qué le falta? Le falta el grito. ¡Fua! 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 Pues nada, ya sabes. ¡Fua! Y eso, chavales, es el poder del fua. ¡Fua! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oye, tú, pues me ha molado eso de resbalarse por ahí, ¿eh? ¿Y luego? Es que eso resbala, es que saltar desde ahí, damidito. Qué feo ahí atrás. Lo malo de caer, si te sobras un poco aquí, es que esto hace daño en las plantas de los pies. Ese fondo nos lo hemos hecho, pero antes, en vez de piedras de estas blancas, eran piedritas pequeñas. Un poco rollo como allí abajo. Entonces, la dificultad estaba que caías aquí, había que rodar por aquí. Pero, claro, ahora si rodas por aquí te revientas. ¡Rogarín! ¡Ostras, ostras! ¡Qué rebueno, aso! ¡Ay, ay, ay! ¡Te reviento, blanco! Oye, oye, al fin. ¡Hala, ala, ala, ala! Al final, se anima la cosa, ¿eh? Ah, va, va. ¡Uf! Esta gente está muy arriba, ¿eh? Que yo tengo 30 tacos ya. Yo eso no, pero estoy mirando qué puedo hacer para conectar algún recorrido, porque me ha molado mucho lo de ir deslizándome por ahí. ¡Uy! ¡Madre! ¡Es enorme! ¡Uy! ¡Ostras, malditos! Yo me veo a cositas de mi nivel, ¿vale? ¡Hasta luego! Bueno, ya he visto que aquí se puede grimpear, agarra bastante bien, pa, 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 saltar ese huequito de ahí y hacer un con por ahí. ¡Vamos allá! Y hasta aquí hemos llegado. Que si me paso me atropellan. Sonrello por ahí. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Mira, 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 es que llevo polvo de palos aún. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tocándose las suelas todo el mundo. Coronavirus. Hay que limpiar, hay que limpiar. Esta gente está loca. Quieren hacer retorno ahí, pero es que no sabéis lo que resbala esto, chicos, que es que no lo puedo demostrar, parece que estoy empujando para abajo, pero es que... A ver, un voluntario, necesito un voluntario. Es simplemente que digáis a la cámara si esa pared resbala o no. ¿Te apuntas? Oye, pregunta de curiosidad, ¿es para parkour, no? Sí, es para que vean que a los suscriptores, que no les estoy engañando con que esa pared resbala tanto, entonces que un desconocido diga, hostia, así resbala mucho. ¿La prueba es así rápido? Rápido, rápido. No, 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 aquí no. Vaya, hombre, vaya. Que se tiene el desfile, hombre. Os tenéis que pegar, chicos, ya lo habéis escuchado. A ver, haz así con el pie resbala o no resbala. Un poco, pero... Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Aquí, chicos, como podéis ver, se ha podido agarrar. Es Miles Morales, Miles Morales, chavales. Bueno, pues hemos cambiado de zona ya. Estamos en la Castellana. Como veis, estamos escapando un poco del calor. Aquí estamos en la sombrita y encima por regrecitos. La verdad es que esta zona ahora para verano, renta, renta. Estamos aquí midiendo precios, cosas. Bueno, vamos a poner a saltar. Así que dentro música. Madre. Yo esta me la he hecho, pero la veo tostísima. He perdido yo. Habla, habla. No sé si... Madre, pero llevo mucho tiempo sin hacer precios, ¿eh? A ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uf. Diez pies. Diez yo le daba muy caliente. De que normalmente tengo nueve y medio. Diez. Esto, cha, esto, cha. Y he perdido, obviamente. Llevo un año prácticamente parado por el tema de la lesión. Y ahora estoy retomando. O sea... Y a rebote. ¡Vamos! Voy a ir calentando yo también. Desarrollo. Mira, si caliento bien piernas. Voy a ir haciéndolas hasta que consiga pinchar. Que llegar es más fácil siempre que pinchar. Me toca no bombear tanto. Y ir un poquito más flojo y echar cuerpo para atrás. Para llegar con la fuerza justa. ¡Ahí! He ido mucho más tranquilo. Es que parece más larga de lo que es. Pero claro, a la ONG se llega mucho más fuerte que vas con inercia. Sí, no sé dónde ponerme. Porque aquí veo... Se ve el salto grande. Pero luego el ojo de pez hace algo raro. Y parece que esto es pequeño. Pero no lo es. Vale, así. ¡Está buena! A ver, Javi. Que es el otro potente del grupo. ¡Vamos, fuerte! ¡Ya está! ¡Y front, y front! ¡Ahí he entrado, front! Bueno, voy a grabar yo. Que si no, al final... ¡Oh, qué fresquito aquí, chaval! Me quedo aquí. Ya está. ¡Oh, Dios! Tienes que probarlo. ¡Corre, corre! Haz la long-field. ¡Ole! ¡Ole! Y ahora tu premio. Quédate aquí. ¡Qué bonito, eh! ¡Uh! ¡Esto es el paraíso, eh! ¡Madre, madre! ¡Oh, qué gustito! Para tumbarse así, tío. Voy a hacerlo. ¿Qué tal? Muy bien. ¡Dios! ¡Madre! Es que este es el sitio de esperar, eh. Para un salto. ¡Oh, ya ves! Bueno, pues desde aquí cojo energía y a darle. Vale, hemos pasado de long-field a rebote. Va bien, va bien. Vale, ahora toca pinchar. ¡Esa! ¡Todo bien! ¡Bien! ¡Oye! ¡Cómo he pisado! fuerte esto es que es que lo tienes hay algo en el salto que me raya no sé si es la curva la rueda el pisar con con el pie contrario no sé en la curva es que no sé si seguir directo y hacer así o coger la curva y no sé no sé a ver juan venga enséñame la curva ya está ya está es el anador era la rueda de la rueda y luego lo que hemos dicho la motivación del cabrón el que lo haga antes alguien y verse lo hacer fácil es como no es para tanto sabes que te mentaliza más así que gracias juan y gracias rubén y ahora está perdido os acordáis chicos que al principio del entrenamiento os he dicho que llevo un año sin entrenar y que he perdido y tal bueno pues me va a pasar lo mismo que a él o peor bueno pues nada como podéis haber descubierto entrenar en equipo es mejor cuando lo sacan este en dos semanas un saludo pero 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 dónde va este pero que no me ha dado tiempo es que hemos llegado desde ya hemos llegado y estamos en esta escalera yo no veo nada ya la que dejamos aquí las cosas le veo que se está descolgando como éste sin avisar madre mía estáis muy zumbados mola mucho madre estáis muy zumbados dios qué miedo claro 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 lo que quieres caer tipo muelles si me haces una toma así guapita guapita de cara desde abajo de las escaleras donde está javier tú eres ya guapito de cara bueno chavales y para terminar el vídeo me han traído una zona en la que no había estado nunca he visto una bajada que bueno que me lo voy a hacer en primera persona para que la disfruté y voy a hacer nunca la he hecho voy a hacerla tranquilo mirando bien los apoyos no voy a hacerla rápido ni fluido ni nada simplemente disfrutándola tranquilamente pero es una bajada súper spiderman muy underground espero como lo montón si es así darle un buen like me voy despidiendo ya pero antes vamos con el recorrido ¡Gracias! 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 y bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado muchísimo este vídeo dadle un buen like si así ha sido compartirlo con los amigos decidme por los comentarios si queréis más vídeos que os haya gustado mucho ¡Gracias de estos! y nos vemos en el próximo hasta entonces